Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por estar escuchándonos un poco de este mensaje. En realidad, muy contentos. En el día de hoy estamos con una plantación simbólica que nos sirve de un poco qué mejor manera de celebrar el éxito de una campaña que contar con el apoyo del equipo de IPS para estar haciendo esta plantación simbólica. La campaña que estamos cerrando se llamó Elegí Verde y esta es la primera etapa de la campaña que queremos continuar el año que viene. En realidad, muy contentos por el logro de los objetivos, principalmente el logro de llegar a plantar casi 5.000 árboles, pero también el logro de los objetivos comerciales y el llegar a este modelo de alianza con dos organizaciones importantes como Paraguayatobo Pulmón y Cadena Real para poder llegar con esta propuesta a la gente para que incorporen un acto cotidiano como es ir al supermercado la posibilidad de estar apoyando una actividad muy noble como es la reforestación. Qué genial. ¿Y cómo nace esta iniciativa de Elegí Verde? Bueno, la actividad un poco nace, nosotros desde la compañía tenemos en el EDN un plan de vida sustentable, el plan de vida sustentable intenta que todo este tipo de actividades no sea una parte accesoria o algo que se hace cuando queda presupuesto, cuando queda tiempo, sino realmente integrar en el corazón de lo que hacemos y qué cosa más central a lo que hacemos que es llegar a los consumidores a través de supermercados con la venta de productos. Entonces para nosotros fue una manera muy interesante de apoyar un poco llevar a cabo este plan de vida sustentable con una actividad cotidiana como son el acto de ir al supermercado a hacer la compra. Venus Miria, tu radio, la que querés ver, la que querés escuchar.